¿Qué estás escuchando? Algo para recordar Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer ¿Qué espera otro día por vivir sin ti? El esbenco no miente, me nota diferente Me haces falta tu La gente pasa y pasa siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Medio poeta el señor ha escrito alguna canción Y desde el reproductor los vidrios son su pasión Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz El rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis Su nombre artístico es Luis Grita a la gente al verlo Sobre su espalda una esposa, un hijo que alimenta Pero eso a Luis no le impide lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro de su nocio sallar Pero eso a Luis no le importa lo que quieres cantar Luis Su nombre artístico es Luis Grita a la gente al verlo Luis Todo romántico es Luis Luis Luchando con el tráfico Voy a morir en dos No pienses en mí Que desde hoy ya no estoy Te dirán por qué Tú me hiciste sufrir Si tanto he sido en ti Si tanto hice por ti Si yo te di mi vida Y me dejas tirado aquí Pero mi cuerpo grita Envuelto en llamas Me quemo en mi hoguera Mis manos son alas Que vuelan soñando Me dio una promesa Y un cuarto de amor Pero mi cuerpo grita Te busco en las noches Calienta mi piel Y revive mis venas Que quieren volver a ser mañanas frescas Amándonos tú y yo Oye amor Voy a morir en vos Esa noche perdí mis ganas de vivir Hoy me vieron mis ojos corriendo hacia ti Me cambiaste por otro más joven que yo Que los vienes me engañan y sigues viviendo amor Pero mi cuerpo grita Pero mi cuerpo grita Me envuelven las llamas Me quemo en mi hoguera Me muerdo de rabia Y no lo comprendo Pues soy más que un cuerpo Un hombre de verdad Pero mi cuerpo grita Pero mi cuerpo grita Me envuelven las llamas Me quemo en mi hoguera No tengo mis ganas Y no lo comprendo Pues soy más que un cuerpo Un hombre de verdad Pero mi cuerpo grita Pero mi cuerpo grita Pero mi cuerpo grita Esa es la música de Algo para recordar